Hola amigos como estan? Soy Elioster, bienvenidos a un video de primeras impresiones, hace un rato no teníamos uno de estos como tal, un video, casi todos los anteriores fueron streams, bueno esto definitivamente fue porque diciembre fue un mes muy especial, fue un mes en donde tuvimos muchos banners, si, pero muchos fueron especiales, entonces creo que eso vale mucho la pena hacer los streams, creo que así va a ser como lo voy a estar haciendo, los banners especiales van a hacer stream y los banners nuevos van a hacer video, creo que es una buena técnica porque aparte quiero que estos videos sean pues también vistos por más personas que igual no pudieron estar en los streams como tal, entonces si, creo que así es como lo voy a hacer, de todas maneras pues bueno estén atentos al canal para ver si hay cambios, el día de hoy debería de salir un banner, estoy grabando esto en el momento en donde apenas se debería de anunciar, hay que ver de que es porque la verdad no tengo que hacer, ni idea de que pueda ser, ok, aquí tenemos el banner y parecen ser personajes de Farzia, ok, por un momento pensé que era de genealogy, pensé que íbamos a tener un banner de genealogy, ok, desafortunadamente yo Farzia no estoy muy entrado en el todavía, entonces de hecho puede ser que estos personajes no los conozca, Asbel por ejemplo, no lo conozco, aunque me suena, me suena de hecho, vamos a ver que otros personajes salen, ok, Ronan, creo que también este hombre me suena, lo vuelvo a repetir, Thars es un juego que me falta jugar y definitivamente tengo que jugar, ok, parece ser que va a haber skills buenas aquí, ahorita en un momento las vemos, ok, tenemos un arquero azul otra vez, Ronan es arquero azul, ok, tenemos a esta mujer, creo que esta si la conozco Miranda, si, ella si me suena, ok, bastante interesante, y parece ser que esta es la unidad que va a bajar por las skills que tenemos aquí, ok, es una unidad de magia roja e infantería, de hecho suena muy interesante, ok, y esta es Sara, quiero pensar que si, si es Sara, por ejemplo, a Sara si la conozco, y bien, muy muy bien, y es una unidad de bastón de infantería, y parece ser que esta es una unidad que va a estar en el pool de 5 estrellas, muy gracioso que hayan metido una unidad de esta clase, bien, por esa parte, pero es una unidad de bastón que tiene un bastón personal, y eso no suele pasar mucho, de hecho tenemos muy poquitas, entonces que bien que metieron a Sara, ok, no parece que haya una unidad free to play ahí, se alcanzó a ver una unidad de, se alcanzó a ver que es una unidad de las que están como en la historia, voy a ponerle aquí pausa, sí, y de hecho es Fafnir, Fafnir está aquí, ok, muy interesante, Fafnir ya salió en el juego, pensé que se iban a tardar un poco en sacarlo, como que iba a salir como a mitad del libro, pero ya salió aquí, y es una unidad de lanza azul, entonces va a ser de caballería de lanza azul, supongo que va a ser muy parecido a Regin y a su hermano, de hecho Regin es de espada roja y su hermano es de hacha verde, entonces supongo que Fafnir siendo de lanza azul tiene sentido, porque ahí ya los tres comparten color, seguramente va a ser muy bueno, bueno, aquí ya está el teaser de que va a salir, pero bueno, no pusieron aquí la unidad free to play que vamos a tener, entonces vamos a revisar quién es, aparentemente la unidad gratis va a ser Belt, Adepto de Manfroy, ok, Belt suena interesante, de hecho, entonces esa parte está muy bien, es un banner de nuevos héroes, entonces vamos a tener, ya saben, estos banners donde hay personajes garantizados, hay un Spark, vamos a tener Grand Hero Battle, vamos a tener creando lazos, entonces estén muy atentos a esa parte, vamos a empezar a ver a los personajes, lo vuelvo a repetir, Tarsia, muy buena sorpresa, en verdad, no me lo esperaba, muy bien, creo que el último banner de Tarsia fue hace un año exactamente, entonces qué bueno que ya tienen otro banner, tenemos Asbel, unidad de infantería de magia verde, ok, está muy bien la clase, de hecho no me parece nada mala, ser de infantería de magia verde creo que da de hecho muy buen chance, porque tenemos unidades de esta clase, sí, pero tampoco tantas, entonces está muy bien esa parte, vamos a leer qué skills tiene, tiene un arma personal que se llama Graf Calibur, entonces va a ser una unidad que va a estar en las 5 estrellas, no va a bajar de hecho, acelera la activación de efectos especiales, menos 1 a la cuenta, efectivo contra unidades voladoras, ok, es como Excalibur, de hecho las Excalibur que ya están en el juego son magias verdes que son efectivas contra voladoras, también en los juegos de la saga normal eran así, si la unidad inicia el combate o la unidad está en dos espacios a un aliado cercano, le da ataque, velocidad, defensa y resistencia más 5 a la unidad y neutraliza los bonus de los enemigos durante el combate, ok, gana stats y neutraliza efectos, prácticamente es un lul, de hecho bastante bueno, no quita stats, pero bueno, ya neutralizar las bonificaciones, es un efecto muy poderoso de hecho, entonces esto está muy bien, porque incluso yo creo que ya por esto no necesita la skill B lul, ya puede tener libre la skill B para otra cosa, que de hecho aquí tiene otra, que creo que está muy bien, Moonbow que es Arcóris Lunar, Furia 4, Null Follow Up 3 y tiene la Speed Rest Out, que esta es nueva, pacto de velocidad y resistencia, si estás adyacente a un aliado ganas velocidad y resistencia más 5 durante el turno, está muy bien, está muy bien el arma, me gusta bastante, está bastante fuerte, porque le da menos 1, y aparte básicamente gana stats y neutraliza bonus, muy simple en realidad, pero bastante efectivo, y el skill set que tiene está muy bien, creo que se ve un poco más como fodder, porque bueno, Furia 4 y Null Follow Up 3 son muy buenas skills para alegar, entonces bueno, esa parte está bien, es una unidad muy simple, seguramente va a ser una unidad rápida y con un ataque decente, y aparte se va a estar muriendo por el Furia, de todas maneras no es como que necesariamente tenga que tener esa skill, vamos a pasar a ver a la otra unidad que es Ronan, ok, Ronan es una unidad de arco azul de infantería, siendo honesto no me gusta, porque yo creo que los arcos azules son buenos, no me malentiendan, la cosa es que ya tenemos arcos azules free to play, como por ejemplo George, ese es como mi mejor ejemplo, entonces yo creo que entrar a esta clase no está muy bien, yo creo que deberían de meter unidades de arco rojo, de hecho a veces nos falta, estaría muy interesante que metan rojos que sean fáciles de conseguir, porque de hecho no tenemos, entonces es una desgracia, la verdad no creo que vaya a ser muy bueno ya por esta parte, vamos a ver que hace su arco, porque de hecho su arco puede ser muy bueno, tenemos el Indignant Bow, ok, un nombre bastante curioso, efectivo contra unidades voladoras, ya saben lo estándar, le da resistencia más 3, si el enemigo inicia el combate o el enemigo tiene la vida igual al 100 al inicio del combate, le da ataque más 6 a la unidad y le inflige menos 6 al enemigo durante el combate, y además neutraliza las penalizaciones que la unidad tenga en el ataque y los bonus del ataque del rival, ok, suena un poco confuso pero de hecho es bastante entendible, básicamente lo que hace es que si el enemigo inicia el combate o si el enemigo tiene 100 de vida, le va a dar ataque más 6 a la unidad, le va a dar menos 6 al rival, va a neutralizar todas las penalizaciones en el ataque que él tenga y le va a neutralizar todas las bonificaciones que el rival tenga en el ataque, es básicamente una combinación muy parecida de Lul y Arco Soborno, hagan de cuenta, es una combinación muy extraña, digo, no son 7, son 6 de ataque, lo vuelvo a repetir, suena un poco confuso explicarlo pero ya en la práctica de hecho suena muy útil, es como un Arco Soborno pero mejor, yo así lo diría, porque básicamente neutralizas las penalizaciones de la unidad que tenga en el ataque y aparte niegas las bonificaciones que el rival tenga, muy bien, es un Arco Soborno personal muy, muy, muy decente, de hecho se va a activar la mayoría de las veces cuando lo ataquen, pero supongo que así se va a jugar por cómo tiene puestas sus skills, tiene un Rally doble más, entonces Fodder excelente, el de velocidad y resistencia, de hecho está bastante bien, Sweet Stance 3, ok, esta skill está bastante buena, que bueno que ya tenemos la versión 3 de esta skill, si el enemigo inicia el combate le da a la unidad Speed y Res, o sea velocidad y resistencia más 6 al enemigo, y aparte pues da a cancelar, muy, muy bien, y aparte tiene John Drive Speed que es Maxi Pulsar de velocidad, muy buen Fodder yo diría de este tipo, la verdad es que como unidad no creo que vaya a ser la gran cosa, a pesar de que su Arco está muy bien, no creo que vaya a ser la gran cosa, yo creo que más bien es Fodder, tiene Fodder muy, muy bueno, sobre todo el Rally y el Maxi Pulsar, muy, muy buen Fodder para una unidad que tengan por ahí, un proyecto sobre todo, vamos a pasar a la otra unidad que sigue, que es Miranda, Miranda es una unidad de infantería de magia roja, ok, es una clase más o menos, no me malentiendan, es una clase que sirve y de hecho puede ser una unidad muy útil, dependiendo de cómo tenga distribuido sus stats, el problema es que hay muchas unidades de estas, y no suelen terminar muy bien, el mejor color para entrar yo creo es Bedre, azul es el más saturado de todos, y rojo está muy por detrás de azul, entonces va a depender mucho de cómo sean sus stats, pero bueno, al menos ella tiene la ventaja de ser una unidad free to play, porque aparte ella va a entrar al pool de 4 estrellas, naturalmente, entonces hay que ver qué tiene, porque puede tener cosas interesantes, tenemos la route serpent plus, que en sus skills, que ese grimorio no es personal, entonces lo puedes legar a cualquiera, que es el grimorio serpiente, que de hecho está muy bien este grimorio, estos grimorios siempre fueron muy buenos, la cosa es que, bueno, a las unidades a las que se los quieres legar, normalmente ya tienen grimorios personales, y aparte también se sumó que estos grimorios se quedaron enlocados mucho mucho tiempo, entonces, ya tenerlos en el free to play, esperemos que bajen todos, creo que este es el primero que baja, ya tenerlos en el free to play va a liberar bastante, entonces qué bueno ver la serpiente rubí aquí, está muy bien, muy muy buen grimorio, habrá alguna unidad por ahí que lo utilice muy bien, y se puede refinar, ¿no? Art and Sacrifice, ok, está X esta skill, la verdad, Seal Attackers 2, ¿cómo se llama esta en español? Y ni siquiera recuerdo, se llama Sellar, creo, es una skill muy mala, entonces no entiendo qué está haciendo aquí, e incluso es nueva, nueva, o sea, no existía antes, pero aún así no se juega, olvídenlo, esta skill es mala, y tenemos el Speed Rest Gap 3, que no recuerdo cómo se llama en español también en este momento, pero bueno, es la que le da velocidad y resistencia más 5 al aliado que tenga más de estas durante un turno, está muy bien, es como los openings, pero un poco mejor porque son dos stats, muy muy buena skill C, de todas maneras, lo vuelvo a repetir, realmente el fodder aquí interesante es el Grimorio, y de todas maneras hay que ver, porque va a depender mucho de cómo sean sus stats, qué tan buena va a ser, ojalá sea una unidad rápida, porque de hecho Magos Rojos, no tenemos muchos que sean muy rápidos, aparte de Tharya, entonces, ojalá sea rápida, si es rápida, yo creo que tiene una probabilidad muy muy buena de ser una unidad bastante decente, vamos a ver a Zara, que definitivamente parece ser la mejor unidad del banner, porque básicamente viene con un alkit super mega armado, pueden ver que esto parece ya, esto parece carta de Yu-Gi-Oh!, vean cuántos efectos en una sola unidad, y viene con skill set ya armado, qué fodder tan impresionante tiene esta mujercita, vamos a leer qué hacen sus skills, tenemos un bastón personal, lo vuelvo a repetir, esto no es tan común, entonces muy bien ver unidades con bastones personales, se llama Kia Staff, calcula el daño de bastones como cualquier otra arma, entonces tiene bastón furioso en el arma, esto está muy bien, porque si tienes bastón furioso o bastón brillante en el arma, significa que en la B puedes tener la contraria, y aquí esto se cumple, tiene el bastón furioso en el arma, y el bastón brillante en la skill B, entonces ya, este combo siempre tiene que estar en las unidades de bastones amigos, siempre, 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 ya no necesita nada más, de hecho, al inicio del turno, si penalización está activado en un aliado, en un espacio de 4 casillas, le da ataque y velocidad más 6 al aliado con la vida más baja que esté entre ellos por un turno, y neutraliza cualquier penalización en el aliado, ok, ok, muy buen efecto en realidad, si penalización no está activado en ningún aliado que esté en 4 espacios adyacentes a la unidad, el target de este efecto se le dará al aliado con la vida más baja que esté entre ellos, este efecto está muy bien, porque le vas a quitar penalizaciones a unidades que estén prácticamente en tu equipo, porque son 4 casillas que estén entre ellas, lástima que es como que menos vida tenga, porque esto de hecho si está un poco limitado, de hecho hay muchas unidades que suelen tener vida muy muy alta, casi siempre las unidades que tienen vida más baja suelen ser las unidades de rango 2, entonces va a ser un poco difícil activar este efecto, pero está muy bien de todas maneras, le das ataque y velocidad más 6 al aliado y le quitas las penalizaciones cualquiera, completamente gratis, porque ni siquiera tienes que estar como darle una acción o algo así, muy muy buen efecto en realidad, me gusta bastante, hay que ver cómo es en la práctica, porque lo vuelvo a repetir, esto de que se la des al aliado que menos vida tenga, puede ser bastante específico, hay que ver cómo sale, tenemos Return Mask, que esta skill es nueva, parece ser que va a ser lo mismo que con la de Flame, la unidad recupera vida, igual al 50% del ataque de la unidad, mínimo 8 puntos, y el aliado sanado, por esto se moverá un espacio adyacente a la unidad, básicamente es refugio, lo sanas y es refugio, lo vuelvo a repetir, es un poco parecido a Flame, Flame tenían Roque y Sanación, en esta ocasión, esta es refugio, refugio y sanación, muy bien, me gusta ver estas skills, son bastante especiales, tienen este efecto muy raro, que está abajo, lo vuelvo, lo tengo que mencionar, este efecto es muy importante, porque si la unidad tiene equipado, esto no va a ganar experiencia, ni va a ganar puntos de combate, para ganar skills, entonces amigos, si se consiguen a esta mujer, y la quieren farmear, quítenle esta skill, para poder farmearla correctamente, porque estas skills, por una extraña razón que no entiendo, tienen estos efectos muy raros, innecesariamente aparte, lo vuelvo a repetir, quítensela, cuando ya esté completamente farmeada bien, que se la vuelven a poner, muy raro esto, espero ya no estar viendo esto, deberíamos incluso reclamarlo, porque es un efecto muy raro, innecesariamente está aquí, bueno, X, Attack Speed Push 4, Deceiling Staff, que es bastón brillante, y Yondrive Res, que es Maxi Pulsar, de resistencia, skillset completo amigos, muy muy buen skillset, incluso, es un fodder muy bueno, porque tiene Attack Speed Push 4, y tiene el Maxi Pulsar, de resistencia, que puede servir, para alguna unidad, que tengan por ahí, aunque, yo creo que esta unidad, es especial, si me entienden, como que si te la consigues, no es como para legarla, es como para usarla, suena bastante especial, me parece una unidad, muy muy interesante, lo vuelvo a repetir, que bueno que está aquí, y aparentemente, va a ser rápida, y va a tener mucho ataque, porque ese Attack Speed Push 4, le va a ayudar, bastante, y bueno, prácticamente, estas fueron, todas las unidades, que salieron, en el banner, habrá que ver, como es la unidad, de Grand Hero Battle, algo se debería de actualizar, el 6 de enero, en la tarde, entonces, yo creo que ya, el 6 de enero, por la tarde noche, deberíamos de tener, todas las unidades, ahí vamos a tener, la unidad de Grand Hero Battle, ahí veremos, si es buena o no, hay que ver, si tiene Foden interesante, o si va a ser una unidad, que va a valer la pena utilizar, o si de plano, ninguna de estas dos, habrá que ver amigos, únanse, al Discord, más chafa que hay, de todo fey, en el internet, precisamente, para hablar de esto, vamos a hablar, de los stats, vamos a hablar, de la unidad, que se va a filtrar, y vamos a hablar, de todos estos temas, entonces, únanse, y ahí vamos a hacer, la conversación, el link está, en la descripción, entonces, espero verte, ahí hermano, voy a decir, una conclusión final, como en todos estos videos, que suelo hacer, el banner, está bien, no me parece, la gran cosa, siendo honesto, hay muy buen fodder, e incluso, yo creo que, si tienes los orbes suficientes, tirar por fodder, específico, que necesites de aquí, está muy bien, las unidades, se ven, más o menos, no quiero decir, que se vean malas, porque de hecho, las clases, no están tan mal, unidad de bastón, de infantería, unidad de magia, de infantería verde, están muy bien ellos, la que, el que no me convenció, fue el arco azul, como que siento, que si hubiera sido rojo, pudo haber sido mejor, la unidad, que va a bajar, de rareza, Miranda, ella, si se puede ver decente, pero hay que ver, primero los stats, y luego ya decimos, si puede valer la pena, o no, entonces, por esa parte, no voy a nombrarla, a ella, tanto, en la conclusión, son más bien, las otras unidades, no me parecen increíbles, exceptuando Zara, quizás, pero incluso Zara, necesita como, una estrategia específica, no se va a poder utilizar, en todos los modos de juego, naturalmente, por cómo funciona la unidad, pero es una unidad buena, entonces, si alguien tira en este banner, yo creo que la elección correcta, si van a tirar, por un garantizado, es ella, ya, obviamente, si quieren tirar en este banner, por Fodder, pues hay Fodder, muy, muy increíble, aquí, tenemos un rally más doble, tenemos maxi pulsares, tenemos el de velocidad, que ese es muy, muy bueno, y también tenemos el de resistencia, que está bastante, bastante bien, tenemos una postura 3 nueva, tenemos attack speed push 4, yo creo que es un banner, completamente de Fodder, entonces, pues bueno amigos, ya dependerá de ustedes, si quieren tirar o no, si les quedaron orbes, después de, toda esa masacre, que fue, diciembre, muchas personas, están sin orbes, en este momento, van a tener el chance ahí, nada más que, tienen que estar, seguros de eso, tienen que estar seguros, si van a querer tirar o no, porque se vienen banners, muy fuertes, este mes también, va a regresar el banner, de los Fallen Heroes, en unos días, va a estar, el banner mítico, de este mes, que probablemente, sea una unidad, que nos libere, un espacio extra, en alguna otra temporada, que no sea la de Cosmos, entonces, tirar orbes, en este momento, es un poco peligroso, y lo vuelvo a repetir, de por si la gente, ahorita está seca, por todo lo que pasó, en Navidad, y en Año Nuevo, entonces, fíjense, fíjense muy bien, si van a querer, una unidad de aquí, o si necesitan fodder, eso sería mi recomendación, únanse al Discord, amigos, para precisamente, hablar de todos estos temas, de los stats, de las unidades, de la unidad, de Grand Hero Battle, ahí vamos a hablar, prácticamente de todo, entonces, espero verlos ahí, para hablar de eso, cuídense mucho, yo soy Lee Oster, esperen próximas, actualizaciones, en la semana, gracias por ver el video, entonces, nos vemos pronto amigos, cuiden sus orbes, fíjense si tirar o no, nos vemos, bye. Chau.